¿Veis esto chicos? Esto es una caída Una caída como la que tuvieron los servidores de EA Sports ayer Si bueno, en mi cabeza era espectacular Pero no tiene puta gracia Os pongo en situación Estamos casi todo el día No solo sin jugar, sino sin poder entrar Siquiera a los menús, para hacer sobres Para hacer fichajes, no podemos entrar al FIFA No iban los servidores Y EA Sports lo soluciona con los sentimos Los que os clasificaréis para FUT Champions O damos los 2000 puntos para el fin de semana que viene Y ya está Os parece suficiente eso chicos, de verdad No pueden meter más días No pueden meter 24 horas más Porque ya previamente habían alargado la jornada Por otro problema La semana pasada igual O sea, están teniendo problemas con los servidores Y la solución es, lo sentimos Os damos los 2000 puntos Por favoread por un poquito más A mi esto no me parece suficiente No sé, ya no sé lo que no den un día más Hasta, yo que sé, el martes también Porque es que no se ha podido jugar ayer O sea, ayer den un día más pero no se puede jugar ayer Otro día más Si no podéis dar lo de FUT Champions Pues oye, pues yo que sé Daros vida, hacerlo de otra manera Pero no podéis dar decir los 102.000 puntos y ya Dar algún sobre de 125.000 Aunque sea intransferible Dar algo a los jugadores Un poquito más, ¿eh? A Spore Luego encima a mí me viene la gente con Mario, es culpa vuestra Porque como Compráis FIFA Poids Y les dais dinero ¡Por favor! Nosotros los youtubers La mayoría estamos en Xbox Porque en su día estaban las leyendas Y porque los FIFA Poids son más baratos Solo tenéis que ir a Play En Play la ronda de sobres Duran un minuto Vosotros pensáis que porque Cacho Bateson y yo Por poner un ejemplo No abramos sobres en Xbox La gente No va a comprar No se van a gastar La ronda de sobres Por Dios Encima la culpa será nuestra De que la estén cagando Con los servidores Llega el viernes Los Tots Ronda de sobres Bueno chicos Que mira Como me protesta No voy a abrir FIFA Poids Y vamos a estar aquí en directo Jugando FUT Champions Como siempre y ya está Chicos Yo tengo que hacer contenido Que hayan cagado con los servidores Yo con culpa tengo ¿Y qué más de aquí yo habrá? No habréis vosotros Y yo lo tengo dicho Que no habréis FIFA Poids Y yo lo hago por el contenido del canal ¿Qué culpa tendremos nosotros De abrir sobres Si es para que os divirtáis Con nosotros Vosotros no habréis Si no ha de falta Si hay gente que sin meter Ni un solo euro Tiene equipazos con iconos Y totes y todo Por favor Un poquito de calma Entras al FIFA Y te dan aquí 2000 puntos Para el siguiente Weekend League Y a mí que me importa Si yo los 2000 puntos Eso llego con el nabo Si ya por lo menos 15 victorias o si Tengo Que no sé con cuántas son Con 11 Creo que ya te dan los puntos No tengo ni idea El caso es que Ese es el mensaje de Aspor Los sentimos Tení 2000 puntos Y ya Y no hay más A mí de verdad Me parece insuficiente Si el más afectado En esto soy yo Voy 15-2 Me quedan un montón De partidos Y hoy me voy de viaje No voy a poder Terminar el FUT Champions Encima uno aquí Con Cristiano Bueno es un equipo Bastante más normalito Que el mío ¿No? Yo soy el más afectado En esto chicos Ayer no pude Hacer directo No pude hacer Los sobres Que os dije No he podido jugar No voy a poder Terminar el FUT Champions De verdad Pero si luego Hay ronda de sobres A mí me encanta Crear contenido Para vosotros Pero si para mí Sería mejor No gastar Ni un euro En sobres Eso es dinero Que me ahorro Nos hacemos Unos FUT Drafts Fichamos tal y punto Pero si para mí Es mejor Pero a mí Para el contenido Al canal Me encanta Estar abriendo sobres Con vosotros Porque yo sé Que vosotros La inmensa mayoría No os gastáis Ni un euro Y hacéis bien Y hacéis bien Todavía me ganarán Ay Mario Sobre los goles Que me meten Vale Que luego decís Mario Te quejan mucho De los rebotes No voy a decir nada No voy a decir nada Acerca de este gol Este FUT Champions No pasa nada No lo voy a terminar Pero veis los goles Que me meten Tío Me llaman al Skype Pierdo el balón Y ya está Muchas gracias Cacho Vamos Vamos Hombre Gol de Cristiano Mañana voy a estar En Anfield Chicos El viaje Que os estoy diciendo Que me voy a ir hoy Va a ser para estar En Anfield Voy a Seguir con este Proyecto de final De Champions Que habéis visto En mi Instagram Vale La foto esa Con Yaya Touré Con Pirlo Y con Lisa Y una de las cosas Para Una de las cosas De verdad De la experiencia También es ver Estas semifinales Casi marcan de rebote Las semifinales De Liverpool El Barça Y hacer alguna cosita Todo lo veréis En el canal Todos los vídeos Tanto lo del otro día Como lo de Lo de mañana en Champions Lo vais a ver en el canal Otra vez Otra vez Pero bueno Que pesadilla Que buena Vaya golazo Hay 2-1 Chicos Lo que tienen que hacer De cara a FIFA 20 Es hablar Claramente De los servidores Que medidas van a tomar Porque llevamos Tres años De FUT Champions Ya con este Y no es solo Que vaya mal Muchas veces El gameplay Que va lento Que tú le das al botón Y no la pas Y cosas de esas Sino fines de semana Que tienen que meter Un día más Porque ni siquiera Entra al juego Y otro golazo Tan difícil es meter Goles limpios Así bonitos Jugadas normales Que siempre me arcan De rebote o de cabeza Otra vez Otra vez Otra vez Joder Es increíble Es brutal Es brutal Le he defendido bien Perfecto con David Luiz Le tapa el tiro Y aún así Otro rebote Y otro Es que es increíble Luego decís Que no llore De los rebotes De verdad De verdad Es brutal No si todavía Me tocan los huevos Todavía me tocan los huevos Oye ya Ya en serio Tío Si os estáis llamando ¿Por qué no os lo cogéis? Mira eso No Es que yo Es que no No hay persona No hay persona Más desgraciada No hay persona Más desgraciada En este juego Tío Es que no la existe No la he visto En mi vida Joder Claro Claro Y ya estaría Gol en normales Tan difícil De verdad Que no es Y ya estaría Chicos Menos mal Menos mal Pues así se va a quedar En oro 3 Es que no voy a llegar Ni a oro 2 No me da tiempo Es que tengo un viaje Que hacer Y podría jugar un partido más Para llegar a oro 2 Pero Muchas gracias De Sport Muchísimas gracias Pues muchísimas gracias De Sport Y ya no es solo chicos La mierda de fin de semana En cuando futchampions Sino que también Los sobres que os iba a hacer De estos de player pick Que os iba a hacer un vídeo Con pues Por lo menos 50 sobres de estos Los tenía que haber hecho ayer Y ayer no me dio tiempo a hacerlo Ya hoy se acaban Y ya no me da tiempo Porque encima me tengo que ir Así que Ha sido todo un desastre El tema de los servidores De sports Y de Ea en general Creo que eran todos los juegos Y he hecho aquí Los 5 que me ha dado tiempo En un momento a hacer Medio 84 Ay En fin chicos Así que nada Voy a estar en Liverpool Todos los vídeos Y todos los referentes A la final del Champions Esto que estoy haciendo Con Playstation Lo veréis Boatén Coates Increíbles jugadores Y nada chicos Pues dejar un like Muy grande No olvidéis suscribiros al canal Si no lo está ahí Lo que siempre os digo Pues hay un caminante Por las molestias No Pero ya digo Ea Sport Podía darse sobre Gratis Podía yo que sé Podía haber hecho mucho más De lo que ha hecho A mi me ha parecido insuficiente 80 80 80 80 80 80 Lo mínimo que sale Y me salen 80 81 Ay Dios chicos Lo que hay que aguantar Lo que hay que aguantar Pero bueno Ya se vienen este Este viernes se vienen los Tots Ya veremos que hacemos Porque os molestan unas cosas Luego nos molestan las otras Ya veremos Ya veremos Lo importante es que estemos Como comunidad Todos unidos ¿Vale? Que no le echemos la culpa Los unos a los otros Y que disfrutemos mucho De los Tots Que ya con los Tots Haremos las mejores plantillas De ligas De selecciones Y todo esto Así que nada Muchísimas gracias Por este fin de semana Tan bonito Nos vemos chicos Mañana Y esta semana Nuevos vídeos Y nuevos directos Y hasta la próxima Ah shit Here we go again